Regresamos con mi compañera Mariana Cepeda hasta el Instituto Nacional de Cancerología donde está siendo intervenido el Loquito Valdés. Mariana, adelante por favor. Así es, Gustavo. Continuamos precisamente aquí afuera del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México en donde pues hace como unos cinco minutos aproximadamente platicamos con Alejandro. Todo está, al parecer, todo está muy bien. La cirugía todavía continúa. Bueno, vamos a explicarles un poquito. Bueno, le salió un tumor en la cabeza del lado mío derecho. Aproximadamente le iban a hacer una abertura de dos a tres centímetros. Este tumor no estaba tan profundo. Por esta situación lograron hacer esta cirugía. Incluso Alejandro nos comentaba que si este tumor hubiera estado más profundo, desafortunadamente ya no lo iban a poder operar y prácticamente tenían que esperar pues a que pasara lo que tenía que pasar o pasara lo peor. Pero bueno, afortunadamente esa cirugía se está logrando. Todavía están en esta situación. Vamos a esperar alrededor de las dos de la tarde, que es cuando supuestamente va a terminar, y ver la parte médica y ver qué declaraciones nos da Alejandro. El que todavía habría por su ausencia pues es Cristian Castro, que hasta el momento pues no le ha llamado a la familia. No se ha puesto en contacto con ellos. Entonces, pues bueno, si nos está viendo Cristian Castro, pues bueno, creo que la familia quiere que le hablen por teléfono, pues por lo menos para estar al pendiente de la salud de su papá Manuel Loco Valdés. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Mariana. Luego me explicas eso de mi lado derecho. Del lado derecho del loquito también, ¿no? Y del lado derecho mío. Tomando como punto de perspectiva del televidente, o sea, para que la gente entendiera. Exactamente. A ver, ¿de qué lado operaron a Loco? ¿Del derecho o del izquierdo? Lo que pasa es que ustedes me ven al lado inverso, entonces es del lado izquierdo y el mío es del lado derecho, por eso. No, mira. Lo importante es que el tumor está en la cabeza. A ver, Mariana, luego me lo explicas con peras y manzanas. Bye. Un beso, adiós. Ojalá el loquito esté bien. Eres tremendo, Gustavo Adolfo. De mi lado derecho. De mi lado derecho.